¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? En este video les voy a enseñar lo que hemos hecho últimamente. Fuimos a acampar y les hice un pequeño vlog, no les grabé así un chorro, pero sí les grabé algunas cosas. Y se los quiero enseñar, eso fue el fin de semana pasado. En este video también les voy a contar un chisme que, bueno, les puse en Instagram una foto. Esta foto, pero no les conté qué pasó exactamente, les dije que les iba a contar en un vlog. Y en este vlog se los voy a contar. Hola, lucky boy. Hola, lucky. 3, 2, go. ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Vamos empezando el vlog de hoy. Hoy vamos a ir a acampar a un lugar super cool. Bueno, suena super cool, ya veremos, nunca hemos ido ahí. Ahí atrás, no sé si ven, ahí atrás tenemos el RV, donde vamos a dormir y todo eso, ahorita les enseño. Ahí viene Leo, lucky, mi esposo, y Cheo, como siempre. Este es mi snack que voy a comer aquí en el camino. Me encanta este urn. Creo que es que es griego. No, pero es griego. Creo que sí. El que es griego se lo habla. Y unas berries. Miam, miam. No, pero es griego. No, por favor. No, por favor. Y las hermanas. Tengo una versión 완전 quieta. También. No, por favor. el árbitro y vamos a sacar porque esta cosa como que se abre como así para que sea más grande el lugar es súper bonito hay alberca para ir a escalar la montaña hay un pequeño río se ve súper bonito vamos a explorar más al rato vamos a llevar a la alberca vean aquí aunque no está haciendo tanto calor pero y si no vieron mi blog cuando fuimos a acampar el año pasado el verano pasado pues no saben pero les di un pequeño tour de este como mini casita y a la que aquí se está dando vuelo mi niño ya anda corriendo y me gusta que no hay tanta gente como en otros campamentos porque pues no está temporada alta para así disfrutar y que no esté atascado y aquí estoy partiendo la salida estamos poniendo papitas nos estamos acomodando a ver aquí está el lío según él sabe prender fogatas es un eagle scout a ver si es cierto quiero que lo grabe un freak un freak baila alrededor de ella amor yo aquí estoy en la camita en el colchón que está afuera y bien tapada porque ya se fue aquí nadie va a dormir afuera vamos a dormir ahí todos hay una cama que mi amor y nos acabamos de dar cuenta que se nos olvidó este tenedor para que estás haciendo morro se nos olvidó este tenedor largo para hacer los morro así que vamos a vamos a hacer creativos y a ver cómo los hacemos ahorita nos las averiguamos que estamos yo aquí traigo mi cobijita y se enfrente de la fogata y viene a gusto y aquí todavía te da miedo la fogata te da miedo y se está escondiendo la miedo está bien para que no esté jugando ahí con el fuego buenos días a la aquí que frío aquí mi amor estamos a punto de hacer desayuno ¿qué va o qué vas a hacer? hot dogs hot dogs vamos a hacer hot dogs está bien rico aquí, está calientito tengo mucho frío aquí Fia está calentando su desayuno no tenemos huevos para el desayuno así que vamos a comer la pizza recalentada de anoche bacon pues yo aquí estoy preparando todo para hacer mis s'mores que no hicimos anoche porque nos dormimos bien temprano todos así que vean les dije que algo se nos iba a ocurrir con un palito vamos a hacer aquí a meter ay, mi pan solo me deja niño, eso es mío cómetelo, una, dos, tres, jala mira, todo un Boy Scout mi amor aquí hacemos los experimentos a ver cómo se calienta mejor ¿me da amor? sí porque el lío del que es verdadero Boy Scout ahí está dormido ese morro se pasó ahora sí lo quiero bien quemadito no oh aquí está mi s'more con el chocolate, la galleta y el bombón qué rico allá va este niño de aquí lo estoy cuidando una, dos, corre wow tú ganaste ¿tú ganaste? no ¿contra quién? también este fin de semana que acabé de pasar fue día de las madres y pues no grabé muchas cosas porque quería disfrutar y así estar con mi familia y así El viernes fuimos a la casa de mi hermana Leslie Como es su primer día de las madres Pues quería que fuera un poco especial Le hice fresas con chocolate Hicimos unas coronitas y nos tomamos fotos Y estuvimos ahí conviviendo También fue mi hermano Manri, estuvo super cool Pero como les digo, nada más les voy a enseñar aquí la foto que puse en Instagram Porque sí nos quedó bonita, me gustó mucho Si no me siguen en Instagram, se los voy a dejar aquí abajo Ya saben, para que me sigan Estoy muy activa, es la red social que más uso Y pues últimamente he estado tomando muchas fotitos Ahora que tengo ocho meses de embarazo Ya tengo una panzota Y les he estado subiendo fotitos y así Y ayer sábado mi esposo me quiso llevar A una comida que yo quisiera A un restaurante del que yo escogiera Y escogí la Cheesecake Factory porque es de mis favoritos Y aquí les voy a poner lo que hice vlog ayer Ya llegó el pan, está super bueno Siempre le digo en todos los vlogs que venimos aquí A la Cheesecake Factory Siempre he ido lo del pan, pero es mi favorito El café Y mi niño No quiere que lo grabe Amigos, no me gustaría hablar Porque había mucha gente alrededor mío Y a veces se me da vergüenza como hablar Muy fuerte porque no me da vergüenza Acaba de llegar la comida Vean todo, se ve súper delicioso ¿Verdad? Vean aquí Vean el del lío nomás El mío Ese se llama Chicken Costoleta El Chicken Costoleta Aquí estamos Vamos a tomar una fotito para el gram Aquí traigo la panza bien Miren Miren mi niño Le dio sed Todo muy grueso de la cara Que no se deja limpiar Vean qué hermosas flores Siempre que vengo aquí Grabo las flores Porque están súper bonitas Todos los colores Se ven bien bellos Vean Qué lindo Todo No sería un vlog mío Si no grabo esto Porque siempre estamos por aquí Y ahora sí amigos Llegó la hora del chisme Eso pasó el fin de semana pasado Todo empezó porque mi esposo Bueno tenemos un solo llavero Donde tenemos la llave del carro Tenemos la llave de la casa Y unas que otras llaves importantes Es este en un llavero Y el otro llavero que tenemos Es el de mi gimnasio Entonces ahí tengo una llave de la casa Y la llave del gimnasio nada más Entonces ese día Yo me estaba sintiendo súper mareada Porque el bebé estaba patiendo muchísimo Y se suponía que íbamos a ir a comer Y le dije a mi esposo Ay no sabes qué Ustedes vayan a comer Mejor llévame a la casa Porque eso tenía muchas náuseas No me siento bien Entonces ellos sí se fueron a comer Mi esposo, su hermano Y Alequito Mi llavero del gimnasio Siempre lo dejo en la casa Nada más lo saco Pues cuando voy al gimnasio Obviamente Entonces ese llavero siempre está aquí Cuando me vino a dejar aquí la casa Pues sacó la llave de la casa Y me la dio Y ellos ya se fueron a comer Y ya bueno se pasó el día Se hizo de noche Y decidimos ir a comprar mandado Porque ya no teníamos para la semana Entonces ya nos salimos de la casa Fuimos al mandado Todo bien Pero se nos había olvidado El pequeño detalle Que durante el día Habíamos separado la llave de la casa Del llavero del carro Cuando llegamos a la casa Con todas las bolsas del mandado Y así Nos acordamos Así cuando íbamos a abrir la puerta Dejamos la llave Y todos nos acordamos En ese momento Eso solo nos había pasado una vez Y esa vez se nos había cerrado La puerta con seguro Y pues también fue un fin de semana Entonces ya nos había pasado una vez Ya sabíamos que íbamos a tener que Llamarle un cerrajero Y que tenía que venir Y bueno, mi esposo le llamó A la compañía de cerrajeros Que está aquí cerca Se llama Locksmith Y le dijeron que el hombre O chico o lo que sea Que iba a venir Se iba a tardar 30 minutos Entonces dijimos Ok, hay que esperar pues 30 minutos Pasaron 30 minutos Después pasaron 45 minutos Después pasó una hora Y no llegaba ese hombre Entonces mi esposo decidió Llamarle a otra persona Porque se estaba tardando un buen Estábamos aquí afuera En el piso todo duro Yo toda embarazada Me dolía mucho la espalda Sentada en el piso Lo bueno que traíamos mandado Entonces teníamos agua y comida Lo bueno Pero pues sí Estaba bien incómodo Cuando pasó una hora y media De estar esperando Allá afuera de la puerta Llegó por fin el hombre Es de esas personas Que se les nota Y se les siente como La mala vibra De esas personas Que se quedan en lo máximo Súper prepotente y así Y llegó Y nos empezó a hablar Como bien No sé Como bien golpeado Y como gritando Al mismo tiempo Lo primero que nos dijo Fue ¿A ustedes son los que se les quedó La llave? O sea, nada Ni siquiera hola No sé Como algo amable Si va a prestar un servicio No sé Pero bueno Después puso sus cosas En el piso Hacia un lado de la puerta Y cuando estaba poniendo Las cosas así en el piso Mi esposo le dijo A su hermano Oye, llámale al otro Que iba a venir Para que le digas Que ya llegó este Para que ya no venga Y cuando el hombre Escuchó que mi esposo Le dijo esto a su hermano Nada más se volteó Y dijo ¿Por qué le llamaste a otro? Pero así gritando Y mi esposo ¿Por qué te estabas Arando un buen Según ibas a tardar 30 minutos Y te tardaste una hora y media? Y él No, pero ¿Por qué le llamaste a otro? Así gritándole Y mi esposo Pues por eso ya te dije Y él así le empezó a gritar A mi esposo Como reclamándole Y mi esposo A ver, cálmate ¿Qué traes? O sea Nada más le estoy diciendo Que cancela al otro Porque llegaste aquí O sea, no pasa nada Si te estabas tardando un buen Pues no es mi culpa Que te estabas tardando un buen Y ya después Mi esposo le preguntó Ahí en ese mismo momento ¿Cuánto le vas a cobrar Por abrir la puerta? Y él 160 dólares Pero así súper enojado Y mi esposo ¿Por qué 160? Si la otra vez Hace meses que nos pasó lo mismo Nos cobraron 80 dólares Y él Porque es fin de semana Así con su súper acento Porque era como árabe O algo así Pero bien enfadado Aunque eso no tiene nada que ver Pero quiero que se imaginen Cómo estaba hablando Y cuando nos había pasado Esa primera vez También fue un fin de semana Era el mismo día Que nos pasó Y le dijo a mi esposo Pues la otra vez A mí nos pasó En fin de semana Y nos cobraron 80 dólares Y es la misma compañía O sea, ¿Por qué no estás cobrando el doble? Y otra vez Ese morro se enojó Y empezó a gritar Ay, que eso cobre No sé qué Y se le puso así De cara a cara A mi esposo Estaban así Porque, bueno Estaba bien chaparrito Él y pues mi esposo aquí Y se le puso así En la cara de frente Como que lo quería golpear Y mi esposo ¿Sabes qué? A mí no me estás hablando así Agarra tus cosas y vete Y el hombre No sé qué tanto Estaba alegando Pero estaba grita y grita Así en la cara de mi esposo Y mi esposo Agarra tus cosas y vete Y yo sentía Que se iban a agarrar a golpes Le estaba gritando Bien feo a mi marido Y yo What the heck Yo nada más estaba a un lado Así de que Y el hermano de mi esposo También nada más Estaba mirando así Que ¿Qué hago? ¿Se lo quito de encima o qué? Cuando le dijo así Bien fuerte a mi esposo Que agarrara sus cosas Y se fuera Como que se calmó Se le bajaron No sé qué traía en la cabeza Ese hombre Pero se le bajó Y nada más dijo Le voy a hablar a mi jefe Para ver cuánto Yo no se iba a cobrar Entonces nada más De unos pasitos Ni siquiera le llamó a su jefe Ni siquiera texió Nada más se hizo Como que estaba hablando Por el celular Porque yo lo estaba viendo Y después ya De unos segundos vino Y dijo Ok te voy a cobrar 80 dólares pues Y Fianna más le dijo Como ok Pero cálmate O sea nosotros No te estamos haciendo nada No te estamos gritando Tú desde que llegaste Nos has estado gritando Y así con tu actitud Súper mala Y yo sintiendo O sea hay personas Que a veces han estado Teniendo un mal día Pero o sea Que se van a dar desquitado Con nosotros Que tenemos la culpa Si no se lo estamos pidiendo A gratis ni nada Pero bueno Se puso a querer Tratar de abrir la puerta Con las cosas que tenía Pero se notaba Que o no lo habían entrenado O era nuevo O no sabía Lo que estaba haciendo No sé Pero estaba batallando Un buen Pasó como 40 minutos En que pudiera abrir la puerta Pero lo peor de todo No fue eso Lo peor de todo Es que después De estar batallando Un buen y así Le dejó un hoyo En la puerta Aquí les voy a poner Las fotos De cómo lo dejó Y ni siquiera La podía abrir El hermano Fiat Terminó abriendo la puerta O sea porque ese hombre Ni siquiera sabía Lo que estaba haciendo Así le dejó el hoyo Yo pensé Que le iba a tapar O algo Pero como yo no estaba aquí Yo estaba en la casa De la vecina Porque vio que estaban Gritando y así Y salió y dijo Ay quieres venirte A sentar aquí Porque estoy embarazada Y así Y ya yo me fui a su casa Entonces ellos le pararon Cuando había terminado De abrir la puerta Como habían acordado 80 dólares Pero le dejó el hoyo Y cuando yo llegué Ya sabía de ese hombre Y dije Fiat se va a quedar así O qué Qué onda Y mi esposo Ay sí ya Yo ya no quería Estar hablando con ese hombre O sea no sé Qué trae en la cabeza Mi esposo lo quería dejar Por la paz Porque de verdad Se iban a agarrar a golpes Estaba súper loco ese hombre Entonces ya lo dejó así Pero ahora yo soy la que estoy batallando Porque yo soy la que estoy llamando Y necesitan venir a repararlo Y como que no quieren Yo no pienso pagar aún más Para que reemplacen Esa cosa que le dejó el hoyo Y nosotros sabemos Que no se suponía Que le dejara el hoyo Porque la otra vez Que nos abrieron la puerta Ni siquiera le hicieron un hoyo Ni nada así O sea nada más la abrieron Y todo normal Todo bien Pero bueno Hasta ahí se quedó esto Espero que les haya gustado Todo este vlog Espero que les haya gustado Este pequeño chisme No se olviden por favor De suscribirse Darle me gusta a este video Y también prendan la campana De notificaciones Porque de verdad YouTube no está Poniendo mis videos En las suscripciones O sea donde a ustedes les sale Que están suscritos Y videos nuevos Y si no los están poniendo A menos que te hagas Las notificaciones prendidas Háganme el parillo Para que les salgan mis videos Por favor Los quiero mucho Y nos vemos muy pronto En el próximo video Bye Chau